Les damos la más corriente de las bienvenidas a Más de la Vida en esta ocasión que estamos transmitiendo desde nuestra bella ciudad de Cuauhtla, Morelos. Y tengo el gusto de compartir micrófonos con el buen Josué. Hola, hola a todos. Qué bueno poder compartir este tiempo, que es un poco fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer. Tus devocionales, yo no tengo ningún canal próximamente, pero bueno, algo bueno va a salir de aquí. Sí, nos encanta la idea de poder compartir propiamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pues tenemos un buen programa para ustedes en esta oportunidad, que hablaremos sobre la imperiosa necesidad de orar. ¿Puede estar de algunos lugares donde nos pueden buscar? Sí. Sus canales. Nos vamos a llenar de muchos canales. Bueno, para empezar, en Comunidad Cristina Betel, los puedes buscar, tenemos el canal de YouTube, en redes sociales, Facebook, Comunidad Cristina Betel, Instagram, Betel Cuauhtla, oficial. Esas son las cuentas. A ti te pueden encontrar en Pastor Oscar Hernández. En YouTube. En YouTube, su canal. Y también en Facebook, Pastor Oscar Hernández. Y en Instagram, Carso, Carso Hernández. El gran Carso. Yo le he dicho que ya se lo cambie, pero su marca. Y a mí, por Facebook, Josué Hernández Peralta. Instagram, igual, Josué Hernández. Y yo hasta ahí. Bueno, la imperiosa necesidad de orar. Fíjate que en Hechos capítulo 1, verso 14, nos dice, Todos ellos con un mismo espíritu se dedicaban a la oración con las mujeres y con María, madre de Jesús y de sus hermanos. Me llama la atención. Un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Qué tan apático eres o qué tan bueno eres para la oración? Porque la oración es un... Yo recuerdo, te voy a platicar un poquito, que desde que yo empecé a conocer del Evangelio, en mi iglesia había un día para la oración. Pero era el día en que menos asistía la gente y las que asistían, en su mayoría, eran mujeres. Es decir, si iban 10 gentes, por lo menos 7 eran mujeres. ¿A qué crees que se deba esto? Pero primero contestas la pregunta, ¿qué tan apático o qué tan apasionado eres para orar? Yo considero que dentro del estándar normal me pudiera involucrar. Digo, obviamente cada quien tiene su proceso con la oración, ¿no? Hay personas que por la buena le entra el espíritu o el ánimo de orar. Hay otras que por las malas, ¿no? Yo considero que ha sido bueno. No me considero tan profundo en la intercesión. Pero sí procuro orar, procuro hablar con Dios, mantener esa comunicación. Más porque es necesario, ¿no? Sí, sí. Yo creo que he hablado de que una de las cosas que aprendí es que la oración es un estilo. Así es. Entonces, si nosotros no vemos una formación para ser hombres o mujeres de oraciones, nos va a costar mucho trabajo. El tener que brindar, ¿qué te gusta para la oración? Bueno, tiempo. Así es. Un espacio, una prioridad. Hacer que la oración sea realmente algo importante y vital para tu vida, ¿no es cierto? Sí, o sea, hay personas que sí, o sea, de plano, hasta incluso cuando pasan a orar a la iglesia y todo, levantan la voz y ¡pum! Y muy pentecostales a veces, ¿no? El asunto ahí. Pero bueno, como bien lo dices, yo creo que del estilo de vida, al final de cuentas, exteriorizas lo que llevas dentro, ¿no? Lo que has formado en la intimidad, ¿no? En el interior. Sí, hay muchos casos de avivamientos donde los escritores que han alcanzado este avivamiento hablan de que la oración es vital para cualquier avivamiento, ¿no? Leía, hace años me regalaron un libro sobre la oración, la base del avivamiento, y hablaban de este pastor allá en Corea que tiene la colina de la oración, donde las 24 horas, imagínate, eso me impacta, ¿no? Las 24 horas está abierto el templo para que la gente vaya a orar, y la narrativa del testimonio es que todo el día sube y baja gente a orar. Comparando a lo que has visto en tu ciudad, en las iglesias que conoces, ¿cómo crees que andemos en este asunto? No, yo creo que no hay cultura para orar, ¿no? O sea, yo creo que con trabajo, si está la cultura de asistir a la iglesia, ¿no? O sea, la gente le es muy fácil dejar asistir a la iglesia, por cualquier razón, por cualquier pretexto. O sea, les es fácil que llegó fulanito de tal, y ni modo, no, pues ya nos quedamos con él, ya no vamos a… Ahora, imagínate eso, o sea, un nivel más profundo que es como la constancia de oración. O sea, si abrimos un culto, y lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si abrimos un culto de oración, un día de oración, la verdad es que si a la iglesia asisten 400 personas cada domingo, a esa reunión asisten 20, aunque sea 10 a veces, ¿no? O sea, yo creo que es algo general, ¿no? O sea, si las iglesias no han explotado bien su avivamiento, es eso, ¿no? O más bien, José, sería, si no han alcanzado el avivamiento, ¿no? Claro. La gente, los ministros, los líderes, quieren avivamiento, pero no quieren pagar el precio. Y yo le llamaría que el precio del avivamiento es ser gente de oración, ¿no? Y qué bueno que haya necesidad, no sé, al menos uno de los propósitos con los jóvenes de la iglesia en este tiempo es eso, crear más hábitos de oración, o sea, porque eso lo refleja. O sea, hasta en tu forma de cómo alabas a Dios, puedes determinar si eres un hombre de oración o no. La forma incluso en la que te desarrollas con las personas, la que incluso hablas de la palabra de Dios, tú puedes determinar qué tanto es tu nivel de oración. Entonces, cuando no hay un vínculo, cuando solamente te acostumbras a que los domingos voy a la iglesia, y los jueves voy a la iglesia, pero de ahí en la semana no toco nada, no leo una oración, ni siquiera hablo de la palabra. O sea, es una vida muy espiritual, muy superficial. Bueno, y que te van a identificar como tal. Así es. Te pongo un ejemplo. Tú eres dado en últimos tiempos de ser muy diligente en tu ejercicio. Claro. Y quien no te conoce inmediatamente, yo por lo menos estuve con una familia desayunando en esta semana, y se acercó uno de los hermanos de la esposa de quien nos invitó, y se da, ¿no? Yo le dije, tú eres de gym, ¿verdad? Porque es él, o luego que está amarrado, tiene músculo, y lo que te voy a entender es que, al igual que una persona que se ejercita físicamente, que tiene muestra de lo que hace, la oración también tiene que reflejarse, ¿no? Son los músculos espirituales los que te hacen ser fuerte ante la adversidad, los que te hacen tener un espacio de prioridad hacia Dios, los que te permiten ejercitarte todos los días. Es decir, si yo le digo a un atleta, ¿por qué haces todos los días ejercicio? Me va a decir, porque es una necesidad. Si yo le preguntara a la gente de oración, ¿por qué oras todos los días? ¿Por qué le dedicas tiempo a la oración? Me va a decir, porque tengo necesidad. Claro, hay algo que yo veo mucho de esto, y claro, yo creo que la oración puede ser como un músculo que puedes ejercitar dentro de tu vida espiritual, ¿no? Y se nota. Ahora, lo que yo veo aquí es que en el ejercicio, entre más avanzas, más tu cuerpo mismo te va pidiendo más exigencia, más nivel, más peso. Y lo mismo tiene que pasar con la oración. Obviamente, para las personas que nos estén escuchando, ¿no? Que de hecho el reto es eso, o sea, que interceda, que no sea apático, sino que se meta. Y hay personas que dicen, pero es que nunca tengo hábitos, nunca formé nada, estoy mal acostumbrado, mis padres nunca me han inducido a una vida de oración. O sea, al igual que el gimnasio, tú puedes empezar. No necesitas tener un historial espiritual supermarcado, o venir de una familia pastoral. O sea, no, no, no. Tú puedes empezar. Y lo bonito de esto es que sí te va a costar trabajo, puede ser que te quedes dormido alguna vez, o vas a intentar orar y te quedaste dormido, no te pudiste levantar, no lo sé, depende de tu plan. Pero la ventaja de esto es que si tú permaneces constante y disciplinado en eso, incluso tu mismo espíritu, a la larga, te va a pedir más. Y te va a pedir más, y te va a pedir más. Entonces, tú a lo mejor al principio orabas con cinco minutos, y esos cinco minutos ya decías todo, ya no sabías nada de qué decir, ¿no? Pero conforme va siendo disciplinado, su palabra dice incluso que su espíritu nos enseña a nosotros lo que debemos orar y cómo debemos orar. Claro, 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 claro. Por eso la ventaja aquí, dice, eran de un mismo espíritu. Así es. Quiere decir que la ventaja que tú y yo como cristianos y la gente cristiana tiene es que cuentan con su espíritu, que pueden conectarse perfectamente con el Espíritu de Dios y en esa conexión va a poder darse la apertura a momentos especiales. Así es. Para poder interceder los unos con los otros. Sí, totalmente. Wow, wow, esto está interesantísimo, ¿no? Que todo lo que están escuchando por los medios, que estamos subiendo este programa de Más de la Vida y será muy, muy, muy especial. Fíjate que hay otro versículo que me encanta, que dice, Oh Jehová, Dios de mi salvación, clamo día y noche delante de ti. Yo pasé por un tiempo de prueba y eso es lo que menos que yo quiero que la gente sea o se convierta a ser personas de oración a través de las pruebas o a través de la adversidad, a través de la enfermedad inclusive. Pero si tú me preguntaras dónde yo me adiestré perfectamente para la oración, es cuando yo pasé por un proceso de enfermedad. A través de la depresión, angustia que pasé en mi vida, creo que esos tres meses que tardó fue cuando más oré, fue cuando más leí la Biblia, fue cuando más tuve comunión con Dios y fue cuando más asistí a las iglesias. Porque he de decirte que en donde pastoreábamos solamente teníamos, se hace cuenta, culto jueves y domingo. Pero yo buscaba de lunes a domingo estar en otras iglesias porque era mi necesidad ante lo que yo estaba pasando. Entonces, ¿qué te doy a entender con esto? De que, por ejemplo, el salmista decía, clamo a ti de día y de noche. Seguramente había algo, una razón muy especial por la cual lo llevaba a tener una comunión perfecta con el Eterno, ¿cierto? Ahora, si yo te preguntara a ti como joven o a los jóvenes que nos escuchan, ¿qué necesitas para llevar a otro nivel tu estilo de oración? Yo creo que la clave va a ser buscar enamorarnos más de Dios. Digo, es válido lo que tú acabas de decir. De hecho, apenas estaba platicando con una persona y referente a las cosas de Dios y me decía, es que, qué bueno que lo acepta y ojalá muchos que no escuchan lo acepten. Pero él me decía, es que yo solamente busco a Dios cuando las cosas están mal. Exacto. Y qué triste es eso. O sea, la verdad, digo, Dios nos habla de muchas formas, pero ¿por qué esperarte a que las cosas estén malas? ¿Por qué esperarte a que estés enfermo? ¿Por qué esperarte a eso para buscar a Dios? Y claro, o sea, ese puede ser un impulso que nos lleve a buscar a Dios de día y de noche. Pero también la otra parte, digo, como joven, para, digo, no esperar a que algo malo suceda, porque podemos evitarnos, y eso yo creo, es enamorarnos de la persona. Porque cuando estás enamorado de alguien, lo buscas día y de noche. Y aquí los enamorados me van a dar la razón. En la etapa de novio, en la etapa de cuyo. Sí, sí, te he visto a las dos y media de la mañana hablando por teléfono, ¿no? Por ejemplo. Cortamos esa parte, por favor. O cuando mi hijo mayor tenía de novia, a la que ahora es de esposa, no se dormía hasta que no le daba las buenas noches. Saludos al hijo mayor que está allá atrás de campo. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, y todo el día, o sea, y deja tu día y de noche, o sea, todo el día estás con los mensajes por WhatsApp, por Facebook, compartes memes, compartes fotos, o sea, todo eso. Entonces, yo creo que también, digo, no sabemos tal vez el contexto de lo que el salmista decía, clamó día y de noche, pero es válido. Y yo creo que los jóvenes hoy en día, y hablo desde la juventud, o sea, porque se ha visto en general, yo creo, con tantas ondas que se han levantado, con tantas formas de pensar, que de verdad a veces dices, no tiene ni lógica, no tiene ni sentido. Los jóvenes tienen que buscar a Dios para enamorarse de Él y que puedan pensar en Él de día y de noche. Sí, sí, es que no puedes estar con una persona si no la amas. Así es, totalmente. Y la evidencia de tener, ser un hombre o una mujer de oración es porque amas con quien hablas. Así es. Porque la oración es eso. Lo disfrutas. No, sí, la oración es eso, es una comunión con Dios. Así es. Donde Él te escucha, pero también permites que Él te hable, ¿no? Y es verdad, y creo que si resumimos esta primera parte, creo que nos falta entrega, consagración, mayor enamoramiento hacia quien nos da vida, quien nos da salud, nos da bendición, nos da perdón, nos da salvación. Sí. Dios es nuestro Dios. Y qué padre, ¿no te has dado cuenta? Las últimas prédicas de la iglesia, tanto tuyas como mías, y si no las has visto, mente al canal de YouTube y velas, están padrísimas. Pero como que Dios nos ha uniformado en ese sentido de hacerle ver a la iglesia que necesita reaccionar ya. O sea, que necesita permanecer. Tú compartías una hermosa enseñanza de que estar cerca no es estar. O sea, Dios quiere que permanezcamos en Él. Y la gente se conforma solamente con los domingos. Pero qué padre es que cuando en intercesión lo puedas buscar, decir, Dios, no me basta solo con dos horas de culto, una vez a la semana, yo quiero más de ti, yo quiero entrar en tus profundidades. Yo creo que Dios es algo fabuloso con ese tipo de personas. Hay un enfoque bueno que me gustó cuando estaba con nosotros, Moré, un judío mesiánico, que un día hablábamos sobre la oración y sacaba, ¿te acuerdas que en el libro de Daniel dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día doblando sus rodillas y mirando en su ventana hacia Jerusalén? Me impacta. Fíjate, y eso no va a volar la tapa de la cabeza. ¿Por qué? Porque muchos usamos solamente como que telegramas para orar. El telegrama, a lo mejor algunos ya ni siquiera lo conocen, pero para los que no lo conocen, era un papel donde tenías que ser muy específico porque te cobraban por letra. O sea, no no letra, sino por palabra. Entonces, a menos palabras te costaba menos el costo para poder enviarlo a quien tú querías. Entonces, ahí había que ser muy, muy, pero muy especial para poder escribir. Pero en cuanto a la oración, creo que no debe de ser así, aunque muchos telegrafían nada más. Muchos envían un mensajito y a veces algunos de manera correteada, sin tener tiempo o espacio especial para poder orar. Pero lo que te quiero decir es esto, y me vas a dar tu punto de vista. Aprendimos con él porque dice que para un judío, el orar, o sea, cuando tú leas en la Biblia y se dedicaban a la oración, oraba una o dos veces, para ellos orar es por lo menos dos horas o sea, en cada momento de oración. ¡Wow! Yo le saqué la cuenta y eran seis horas las que oraba Daniel al día. ¡Al día! Yo te pregunto de manera proporcional cuántas horas entrenas. No, no, no es llevarte contra la pared, ¿eh? Claro. No, no, no. Qué bueno que lo haces, claro. Pero no, no, dilo, dilo para que ellos sepan. O sea, porque mandan tres hora y media, dos horas. Dos horas al día. Lleva el truene, y aquí soy testigo de eso. Lleva el truene, estás ahí en las dos horas. Ahora me pregunten en cuanto a tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor para algunos muy espirituales van a decir, es que para mí no es tan importante el tiempo, sino la calidad, ¿no? De lo que, con la que oras. Este, no me voy a paliar, ni tampoco lo vamos a discutir en esto. Pero, si Daniel oraba seis horas, la pregunta es, ¿cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto tiempo oramos? Pues, si juntamos, igual a la media hora llegamos a los cuarenta minutos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sí tenemos que ser como que más intencionales en todo, ¿no? Porque, digo, tal vez de forma general, a cualquiera que le preguntáramos, nos quedamos chatos. Cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con la comparación que acabas de hacer ahora con Daniel, ¿no? De las seis horas. Pero yo creo que sí tenemos que ser más intencional. Yo creo que sí se vale en algún momento, ¿sabes? Vas, no sé, vas en el carro, en la combi y de repente te llega algo y lo expones a Dios. Claro que es muy válido. Pero también es el ser intencional de decir, Dios, este tiempo es para ti. Y me desaparto incluso del trabajo, de lo que tenga que hacer. O sea, esto es entre tú y yo, ¿no? Digo, creo que esa es la parte en la que tenemos que volvernos más intencionales. El ejercitarte te da un resultado. Así es. Y eso te motiva, ¿no es cierto? Y yo creo que el ser hombre o mujer de oración debe motivar los resultados que tú estás obteniendo. Así es. Y tristemente, como consejero, como pastor, que he sido por 30 años aproximadamente, me he dado cuenta que la gente no ora porque no ha encontrado resultados. Ajá. Y entonces como que pierde el interés. Claro. Y hay otra, peor que todas. Busca que otros oren a su favor. ¿Ya te diste cuenta de eso? Que alguien más haga la chamba. Pero la verdad es que no puedes decir, haz este ejercicio para que yo crezca. No, no, es que yo no puedo hacer músculo. Claro. A través de ti. Exacto. No, 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 porque se genera en ti que tú lo haces. Ahora voy a decir algo, algo que la gente le tiene que dar paz. En todos los sentidos, los resultados no son de la noche a la mañana. Ah, claro. En todos los sentidos. Porque, o sea, tenemos una cultura y obviamente con todas las tendencias que ha habido, que somos más como de instantáneo. O sea, pides algo por internet. Inmediato, inmediato. Exactamente. Lo pides y, ¿te acuerdas? Ah, pues apenas para nuestros equipos. Yo te dije, va a llegar el miércoles y el lunes ya me estaban hablando. Ya estábamos aquí. Wow, qué padre, qué rápido. Y a veces queremos aplicar todo eso a nuestra vida, decir rápido. O sea, hoy oré y ya mañana quiero ver cuántas, mis peticiones contestadas. Sí, sí. O sea, lo mismo. Por eso es que hay tantos productos que te aseguran, entre comillas, este, ponte esta pomada y en un día, ¿qué más? ¿Quién sabe cuánta grasa? Y la gente lo compra porque en su mente está, quiero algo rápido. Pero la verdad es que los resultados no son de la noche a la mañana, no son rápidos. O sea, es tu constancia. Por ejemplo, en el gimnasio aproximadamente al año es que tú empiezas a ver resultados. Un poquito, sí, sí, sí. Exactamente. Y tampoco así mucho. O sea, es, digo, ya empiezas a ver tu forma y todo. Sí, sí, yo lo digo cuando la gente me pregunta en Comunidad Cristiana Betel en la que pastoreamos, si esto nació de la noche a la mañana y no es cierto. Nunca. Atrás de todo esto hay mucho tiempo de oración. Recuerdo nuestros guerreros de oración, gente que se ha levantado, hacía buen tiempo y que periodos de levantarnos temprano e ir a orar todos los días. No hemos hecho lo suficiente. Si tú me preguntas si hemos hecho lo suficiente, yo creo que no, nos falta todavía dar el eserón. Pero eso no significa que estemos descartados o descalificados para lograr algo, porque finalmente la gente que ya encontró algo, un avivamiento, una prosperidad, sanidad, a través de la oración, va a seguir constantemente en ese esfuerzo. Porque así fue la iglesia primitiva, unánimes, en un mismo espíritu orando, encuentran alegómente, encuentran crecimiento, pero también se mantuvieron en un estilo de vida, oración. ¿Cierto? Charles Spurgeon dijo un día en cuanto al tema de la oración, cuando estamos apáticos en cuanto a la oración, es justamente el momento en que más necesitamos orar. Así que si tú sientes que has sido apático, que has estado tibio, frío, en cuanto a tu comunión y ser gente de oración, pues hazle caso a Charles, es el mejor momento para empezar a ser gente de oración. ¿De acuerdo? Vamos a la parte final, si te parece, después de estos comentarios. Hay algunas razones por las cuales, por lo menos vamos a mencionar tres o cuatro, José, razones por las cuales nos motiva el Señor a orar. La primera de ellas es que la oración es una forma de servir a Dios. Totalmente de acuerdo. Por eso, cuando en los momentos difíciles, por ejemplo, ahora viene a mi mente la reina Esther, lo primero que hace antes de meterte al rey a pedir la anuencia de defensa a los hebreos, le pide a todos los suyos, ayunen y oren por mí. Así es. Es que orar es permanecer en el sentir de Dios. O sea, puedes servir a Dios sin tener su sentir. Es decir, es eso, y la gente piensa que está haciendo bien, pero está sirviendo de una forma equivocada, o sea, porque ni siquiera Dios, tal vez ni siquiera Dios está de acuerdo en la forma en la que sirves. Y tú estás sirviendo, pensando que, ah, pues como estoy en la iglesia, como es para Dios, pero yo creo que el orar a Dios nos permite conocer el sentir de Dios. Claro, claro. Y es la forma en la que podemos expresar de una forma genuina, de una forma diferente y que marque la diferencia en nuestra oración. Por ejemplo, aquellas personas que cuando sirven son muy inmaduras y son muy conflictivas, evidentemente no tienen una vida de oración, porque si no, es la misma conexión con Dios. Sí, sí, es algo diferente, ¿no? Sí, porque la oración te cambia, ¿no? Exactamente. O sea, no puedes pasar dos horas quebrantado, orando de rodilla o como sea tu estilo de orar y levantarte y ser un hijo de ella, de por allá, ¿no? Sí, era Jesús hijo del diablo, así lo decía. No, no, la verdad es que no. A veces aquí entre nos, con tu madre, cuando habíamos tenido situaciones conflictivas y se acababa de orar ella y yo a orar, le dije, híjole, pues echamos a perder nuestros tiempos de oración para levantarnos a hacer guerra. Entonces, el estilo de orar, te permite servir a Dios, pero también a tener un estilo de vida que agrade hacia los demás, ¿no? Otra razón que encontramos es que al orar estamos obedeciendo a Dios porque Él nos dice en Filipenses 4, 6, 7 que debemos hacer rogativas oraciones al Padre. Y eso es muy padre también, ¿no? Porque no solamente integra la oración en tu vida, sino es parte de tu obediencia a Dios. Sí, y qué padre, yo siento que tal vez en el corazón de Dios es, yo quiero decirte que ores porque también es mi necesidad comunicarme contigo. O sea, es muy padre cuando uno aparta ese tiempo para decir Dios, quiero hablar contigo, pero también Dios anhela comunicarse con nosotros. También Dios anhela ese tiempo íntimo con nosotros y eso es muy padre. Hay una frase que me gusta mucho que dice, antes de que tú anheles a Dios, Dios ya te anhelaba. Sí, sí, Él nos anhela más. Así es, más, exactamente. Que tú lo puedas anhelar a Él, sí, cierto. Exactamente, entonces, o sea, si a nosotros nos cuesta no orar, pues ahora a Dios le ha de costar y le ha de mucho más. O sea, en el sentido de que Él nos anhela, realmente todos los días espera un tiempo para con nosotros. Sí, 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 es cierto. Y esa obediencia, la obediencia siempre paga bien. Una razón más por la cual tenemos que orar es que el orar es un ejemplo que nos ha dado Cristo a nosotros, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Yo siempre enseño que Jesús siempre tuvo un tiempo, se levantaba muy de mañana, un lugar especial que era el desierto, no quiere decir que era desierto así como lo que nosotros podamos pensar, sino más bien un lugar apartado del bullicio. Así es. Antes de entrar a cualquier actividad que iba a tener en el día, Él ya había pasado tiempo con Dios. Así es. Apenas estaba dando clase de academia y un principio que Jesús ocupó para seleccionar a sus discípulos, dice que se apartó, oró y cuando Él regresó, los llamó. Entonces, quiere decir que hasta incluso para cualquier decisión que Jesús tomara, la oración era importante. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que la vida nos cambiaría mucho si antes de tomar decisiones nos apartáramos para orar. Sí, no, no, no. Inclusive antes de la crucifixión. Antes de la crucifixión, sí. Estuvo orando. Claro, claro, claro. Entonces, la oración para Jesús fue vital y debe de ser también para nosotros, ¿no? Y ahora es muy padre porque, por ejemplo, Jesús en el momento, bueno, en lo que acabas de decir, en ese momento, Él fue muy vulnerable. En la oración nosotros podemos ser vulnerables. Sí, sí. O sea, de verdad, hasta podemos decirle a Dios, no estoy de acuerdo con esto, Dios me está doliendo esto, Dios no quiero esto. O sea, podemos ser vulnerables y qué padre que Dios nos fortalezca en ese momento, qué padre que Dios nos moldea en ese momento, para que cuando tengamos que enfrentar la situación, podamos ser fuertes. O sea, Jesús fue vulnerable, yo creo que Dios lo fortaleció y Él fue a la crucifixión, ¿no? Sí, no, no, sí, eso es vital. O sea, si para Jesús fue importante la oración, ¿por qué no ha de ser para nosotros también? Estamos equivocados como seguidores de Él si la oración no es parte fundamental de nosotros. Una última más. Sí, Dios decidió que la oración sea el medio para tener la intervención divina en nuestras vidas. Entonces, aquí podemos mencionar alguna de ellas, por ejemplo, prepararnos para decisiones importantes, ¿no? Como la que tú acabas de decir, para derrotar la actividad del demonio sobre la vida de las personas. Así es. Entonces, en el momento de ir a la cosecha espiritual, nosotros venimos a tener un encuentro ya próximamente 18, 19, 20 de febrero y hay que meternos en ayuno y en oración para prepararnos exquisitamente y ser de bendición. Y también, pues, la oración es un medio para favorecer a otros de manera espiritual, ¿no es cierto? Y Él prometió, me encanta lo que dice en 1 Juan capítulo 5, verso 14 y verso 15, que Él prometió que cuando orásemos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él no las va a conceder. Muchas gracias. Cosas que estén de acuerdo a su voluntad. No berrinches nuestros, porque a veces, es que ya se lo haré a Dios, pero o sea, si Dios no está de acuerdo con lo que tú le estás pidiendo, o sea, no lo va a hacer. Entonces, es conforme a su voluntad, solamente para aclarar ese punto y que al rato no haya reclamos desde con Dios, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Quiero cerrar con algo que sé que les va a ayudar mucho, ¿no? Porque a lo mejor dejamos la inquietud, la pregunta, ¿no? ¿Cada cuándo debo de orar? ¿Cuánto tiempo debo de orar? ¿Cómo debo de orar? O sea, ¿qué posición debo de tener al presentarme delante de nuestro Dios? Y fíjate que cuando yo estuve en Guatemala, en Casa de Dios, hubo una conferencia que dio el Pastor Cáez Luna. Y después de la conferencia se abrió a preguntas, pero las mandamos de forma escrita. No contestó a todas, pero sí contestó a la que yo escribí. Gracias a Dios que llegó. ¿Y qué crees que pregunté? ¿Cómo es su estilo de oración en su vida? Obvio, porque tú quisieras tener el estilo de vida de alguien exitoso. Claro, porque ve los resultados en él, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, me pasaba, cuando yo recién ingresé al gimnasio, yo veía a las personas que estaban aquí. Y yo les decía, oye, ¿qué entrenas? ¿Cuánto entrenas? ¿Qué te tomas? ¿Qué no te tomas? Sí, sí, sí. Es válido, es válido. Sí, porque alguien te puede enseñar lo que él ya logró. Así es. Es la mejor enseñanza. Así es. Y sabiamente él contestó así, para todos aquellos que siento que es su inquietud, ¿no? Dije, ¿cuánto tiempo ora? ¿Cómo es su estilo? Si de pie, levantando la mano, cobramos la vida. Meditando. Y él sabiamente dijo, si yo te digo que oro dos horas al día, ¿qué vas a querer hacer? Orar las mismas dos horas. Orar las mismas horas. Si yo te digo que oro de pie, ¿qué vas a querer hacer? O sea, pues también levantármela de pie. Y si yo te digo que levanto mis manos en todo este tiempo, ¿qué vas a querer hacer? Levantar las manos. O sea, esa es la respuesta lógica. Y si yo te digo que tengo un monte especial a donde tengo, voy a orar porque ahí Dios me escucha mejor. ¿Qué vas a querer? A lo mejor hasta comprar el monte, ¿no? ¿Qué tal te posteco? Y dijo, no te recomiendo que me imites a mí. Recomiendo que hagas lo que dice la Biblia. Y con esto queremos cerrar. Hay un texto que dice, la oración del justo puede mucho. Si se elijo, ora como un justo y tu oración va a poder mucho. Y eso he meditado en parte de mi vida, en saber que no es tanto el tiempo, que no es tanto la posición, sino es la esencia de quien ora. Y tú, Josué, y todos los que nos escuchan y nos ven también, deberán de llevarse el desafío de saber que importa tu corazón, importa quién es el que ora a Dios y debe de ser un justo delante de Él. Sí, definitivamente. Yo creo que hay veces, y tal vez por eso mismo nos esperamos, ¿no? Porque queremos estar copiando lo que otros hacen, imitando lo que otros hacen. Pero Dios quiere una relación totalmente personal contigo. Dios quiere hacer contigo algo muy diferente a lo que ha hecho con las demás personas. Y muy especial, porque todo lo que Dios hace con las personas es especial. Pero tienes que centrarte en esa postura de decir, Dios, esto es entre tú y yo. Te pido que me reveles, que me formes, que me enseñes y que te profundices en eso. Y vas a crecer, y qué padre es que tú puedas dar resultados de tu relación con Dios en un futuro, ¿no? Porque claro que hay muy buenos resultados a través de eso. Entonces, incluso hasta tú mismo vas a saber cuánta necesidad tienes de hacerlo. Va a llegar un punto en donde tus cinco minutos de telegrama ya no van a ser suficientes. No, 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 no. Es que te va a llevar a más. Te lleva a más, totalmente. Te va a llevar a más. Y estamos seguros que Dios va a persuadir a través de su espíritu, a tu espíritu, a fomentar más tus tiempos de oración. Nos vamos a despedir. Yo lo quiero hacer con una frase que dice, si no tienes tiempo para orar, vas a perder el tiempo en todo lo demás. Ándale. Lo dejamos así para meditarlo, por favor. No, sí, totalmente. Necesitamos estar vinculados con Dios. Él es la fuente de vida y la conexión que nos dejó fue eso. Sí, yo te quiero recomendar a ti y a todos los que nos ven y escuchan, inviertan más tiempo en la oración. Siendo hombres y mujeres de oración, van a tener mejores resultados, van a ser más bendecidos, y van a tener mayor revelación de Dios para sus vidas. Así es. Así que agradecemos este tiempo. Espero que a través de los medios que nos hayas escuchado o visto, haya sido de gran bendición. Más de la vida. Esperamos estar más en contacto. Por favor, si nos ves por YouTube, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos des un like. Es generación antigua, perdónenlo. Dalo, por favor, nos va a beneficiar y esperemos seguir fomentando esta bendición del conocimiento. Sí, esperemos que haya sido de mucha bendición. Vamos a estar tratando temas existenciales, también temas personales. En algún momento no seremos muy espirituales, que digamos, pero esperamos que todo lo que se habla aquí sea de bendición para tu vida, que nos escuches mientras estás trabajando, mientras estás ejercitándote, mientras estás haciendo el deseo. Escúchanos donde puedas, pero recuerda que la voz más importante que debes procurar en tu día es la de Dios en su intimidad y en oración. Así que gracias por acompañarnos en este tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Más de la vida. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.